Tu diversión debe tener altura Somos el lugar ideal para una noche feliz Somos Tazajos Discotec Aquí no hay excusas para la diversión Artistas invitados para todos los gustos Contamos con una amplia selección de bebidas importadas Disfruta de nuestro licor casero preparado con una combinación exótica de frutas puras Todo esto fusionado con atractivos colores de iluminación Generando un espectáculo de gran impacto Sonido amigable al sentido del oído Hora loca Efectos especiales en el campo del entretenimiento nocturno Animación profesional que te motivará continuamente En Tazajos Discotec ofrecemos un ambiente agradable Buena música y cocteles apetecibles Premios o detalles dependiendo de cada situación Si estás motivado serás elegido como acreedor a fabulosas sorpresas Zona wifi de alta velocidad Videos musicales en pantalla gigante Valoramos la calidad por encima de todo Por eso nuestros espectáculos son siempre originales Atención viernes y sábados desde las 5 de la tarde Ubícanos en Cumbal, calle 21, esquina de la Galería Municipal Ven a vivir una gran experiencia en Tazajos Discotec La mejor opción si quieres animar tu fin de semana de la mejor manera posible Gracias por elegirnos Tazajos Discotec La mejor discoteca de la ciudad